¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Agráfica. Les presento las noticias más destacadas de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. La Fiscalía General de la República llegó este lunes a las instalaciones del Ministerio de Salud para extraer documentos relacionados a compras hechas durante la emergencia nacional por COVID-19. La finalidad es recolectar toda documentación, toda información, soportes informáticos que nos permitan establecer circunstancias relacionadas con el manejo de la emergencia en nuestro país. Anteriormente, la cartera de salud fue cuestionada por compras realizadas en el contexto de la emergencia por COVID-19. En junio pasado, el Ministerio de Salud informó sobre una compra de 100.000 caretas de protección a la empresa Indesa, propiedad de Jorge Aguilar, expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador. A principios de septiembre, el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, también dijo que analizaban el posible cometimiento de delitos por el mal uso de fondos públicos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron ante el presupuesto 2021 planteado por la ministra de Economía María Luisa Hayem, el cual ha ascendido a 120.9 millones de dólares. Hayem presentó a la Comisión de Hacienda del Palacio Legislativo dicho proyecto en el que se incluyen 3.5 millones de dólares para financiar el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO. Ante esto, la diputada del FMLN, Jansi Urbina, pidió explicaciones y sostuvo que esa transferencia no se había hecho antes. Por su parte, el parlamentario Norman Quijano de Arena cuestionó sobre dónde está trabajando el personal asignado al CIFCO y la proyección de otro centro de convenciones. Más de 300 personas fueron enviadas desde El Salvador a Honduras y Guatemala en una misión humanitaria para apoyar labores de rescate en comunidades afectadas por el paso de ETA en esos territorios. Protección Civil, Cruz Verde, bomberos, comando de salvamento, Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud son parte de las instituciones que brindarán ayuda en dichos países. El ministro de Gobernación, Mario Durán, aseguró que el tiempo en el que la misión humanitaria permanecerá en los países vecinos es indefinido. Aparte del recurso humano, especialistas en rescate y búsqueda, la ayuda incluye equipos médicos y alimentos. De acuerdo con el gobierno salvadoreño, toda la misión humanitaria ha sido examinada con pruebas PCR para corroborar que no haya contagios de COVID-19 entre ellos y evitar la transmisión durante su estadía en Guatemala y Honduras. Y Donald Trump anunció este lunes el despido fulminante del secretario de Defensa, Mark Esper, dos días después de que se conociera su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Tengo el placer de anunciar que Christopher Miller, el altamente respetado director del Centro Nacional de Contraterrorismo, será el secretario de Defensa interino con efecto inmediato, dijo Trump en su cuenta de Twitter. El mandatario también agregó que el anterior secretario de Defensa había concluido su labor y agradeció su trabajo. Esper figuraba en la lista de posibles despidos por parte de Trump después de que se opusiera a la propuesta del mandatario de enviar unidades militares para sofocar los disturbios en distintas ciudades del país tras la muerte del afroamericano George Floyd. ¡Suscríbete al canal!